La justicia determinó que el jefe de la Unidad de Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social, dependiente de la cartera de obras públicas, se defienda en libertad luego de una denuncia por tener un título falso de ingeniero civil. Bueno, la jueza de instrucción segundo cautelar ha determinado medidas sustitutivas a la detención preventiva, ha determinado detención domiciliaria a las 24 horas, presentarse los lunes y viernes en horas de la mañana al Ministerio Público, dos garantes solventes, una fianza de 10.000 bolivianos y la prohibición de comunicarse o presentarse ante el Ministerio de Obras Públicas. La defensa del acusado se quiere que la Fiscalía no pudo demostrar la existencia de documentos donde firma su cliente, arguyéndose el ingeniero. Hemos logrado la libertad porque hemos generado dudas razonables en el juzgador respecto a uno, cómo se habría conseguido el documento supuestamente falso que mi cliente nunca lo ha adjuntado a su file. No hay constancia de qué persona habría entregado esa fotocopia a personeros de la UNSA, ¿no? Entonces no era nada creíble. Dos, no había acta de verificación del lugar del hecho. La UNSA apelará esta medida de la juez, puesto que para la Casa de Estudios existen pruebas que se indican al investigado de haber utilizado documentos traguados. Lo que nosotros recibimos es el documento que habría presentado ante el Ministerio de Obras Públicas. Y al simple vista el documento no tiene las firmas del secretario general ni del rector, sino tiene la firma del decano y del director.